Siguen en aumento muertes de niños indígenas por desnutrición. Ayudas del gobierno para la Guajira no son suficientes, advierte Comisión Séptima. Quienes tienen responsabilidad por acción o por omisión en la muerte de los niños, sean quienes sean, deben también de responder. Comisiones primeras del Congreso reanudarán la próxima semana el debate de ley de orden público. Les contamos cómo va la paz. Y un llamado, obviamente, a la guerrilla de las FARC y siguen cometiendo todos estos hechos que son una torpeza por parte de estos dirigentes. MS Noticias en las regiones. ¿Qué opinan los colombianos sobre la ubicación de las posibles zonas de concentración guerrillera? Donde ellos tienen su campamento, ahí debe ser exactamente el área de influencia. Fuera de esa área no sería ideal. Lucha por la protección del agua. Debe ser recurso estratégico y derecho fundamental. Y es nuestro deber legislar para que se preserven. Convenio con la Universidad Nacional. Estudiantes llegan al Senado para trabajar en proyectos de ley y debates de control político. Esta es la gente que construye país. Es muy interesante, sobre todo porque es una gran oportunidad poder estar aquí. Buenas noches, aquí comienza NS Noticias. No cesa la crisis en La Guajira. Con dolor, el país ve cómo aumenta dramáticamente el número de niños de la etnia guayú muertos por desnutrición. En lo que va a corrido del año ya son 11 los pequeños fallecidos por la sequía y el hambre. La Comisión Séptima del Senado pide al gobierno mayor control. Y aumentan los casos de muerte por desnutrición en los últimos días. Llevan cuatro niños guayú muertos en Barranquilla y Manaure. Quienes tienen responsabilidad por acción o por omisión en la muerte de los niños, sean quienes sean, deben también de responder. Pese a que el gobierno está enviando ayudas a las comunidades indígenas de La Guajira, el senador Honorio Enríquez asegura que la situación se está saliendo de control. Las muertes aumentan y las medidas que se han tomado no son suficientes. Estamos proponiendo que se realice en el departamento de La Guajira, allá en el terreno, con todos los entes responsables de la materia. Ya hoy la radicamos en la Comisión Séptima y una vez se inicien las sesiones ordinarias del Congreso de la República, esperamos su aprobación y estaremos allá. Y sé que todos los congresistas de la Comisión Séptima estarán de acuerdo con esa proposición y esa solicitud. En lo corrido del año han fallecido 11 niños por causa de desnutrición. Bueno, pero ya hay un primer balance de la veeduría hecha por el Congreso a las acciones del gobierno para auxiliar a los pequeños guajiros. ¿En qué se ha avanzado? Lina María Durán habló para contar con la senadora de la Comisión de Derechos Humanos, Paloma Valencia. Senadora Paloma Valencia, bienvenida al noticiero del Senado. Lina, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Senadora, ¿la muerte de niños en La Guajira por desnutrición es una tragedia humanitaria? Más que una tragedia humanitaria, yo creo que es el escándalo de corrupción más grande que hoy presencia Colombia. Y es un escándalo de inmoralidad en la función pública. La corrupción le gana a la batalla a los derechos humanos y en esta oportunidad le está ganando la batalla a la vida de los niños. Claro, es dramático que a uno le digan que hay politiquería de las entidades territoriales, del bienestar familiar, de los políticos locales, que se han apoderado de los contratos con los que se le tendría que llevar la comida a los niños y que entonces, para robarse los pesos de la comida, le entregan a los niños comida podrida, comida insuficiente, comida que no los nutre. ¿Qué significa para los niños de La Guajira que la Comisión de Derechos Humanos del Senado cesione en esta región? Que la comunidad va a poder aproximarse a los senadores y senadoras de la Comisión, van a poder contarle qué es lo que está pasando y la Comisión va a ejercer el derecho de control político, citando a los ministros, a los directores de los departamentos administrativos, al Instituto Nacional de Bienestar Familiar, para que podamos, digamos, ver qué está pasando y presionar a estas instituciones para que cumplan con la función y con las necesidades de los niños. Cuando se trata de los niños se requiere una solución, pero ya, ¿dónde cree usted que está la solución? Yo creo que está sobre todo en entregarle a las madres el derecho a poder reclamar sobre el alimento de los niños, porque ¿quién va a cuidar mejor que la alimentación de un niño que su propia madre que no quiere que lo vayan a desnutrir? Como colombianos, senadora, que estamos lejos de La Guajira, pero que vemos la situación a través de los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? Como colombianos, yo creo que hay que vincularse a las causas locales, es decir, si uno es un ciudadano, tiene que saber quién es su edil, dónde están los comedores comunitarios de su barrio, pasar de vez en cuando, llevar el celular, tomar las fotos. Si todos los colombianos nos comprometemos en vigilar cómo se están desempeñando los contratos y sentimos que la plata del Estado es la plata de todos y que tenemos que cuidarlas entre todos, podemos derrotar a los corruptos. Senadora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Lina Tillo, un saludo muy cariñoso a todos los televidentes. Y la próxima semana se reunirán de nuevo las comisiones primeras del Congreso para avanzar en la modificación de la ley de orden público. Con el paso a segundo debate, las zonas de concentración de la FARC serían inminentes. La decisión final para establecer las zonas de concentración de la FARC dentro de la ley de orden público quedó pospuesta para la próxima semana. Eso sí, con una clara advertencia a la guerrilla para que no repitan los mismos hechos sucedidos en Conejo La Guajira. Y un llamado, obviamente, a la guerrilla de la FARC. Si siguen cometiendo todos estos hechos que son una torpeza por parte de estos dirigentes, pues a lo único que van a llevar es a que demos al traste con este proceso. Para el senador José Ocdulio Gaviria, otorgar más de cinco zonas de concentración a la FARC sería desbordar el control en las regiones donde se ubiquen a los guerrilleros. Es absolutamente imposible de manejar, de controlar, de auditar las cosas que vamos a ver, las rabias que vamos a sentir. Y además, los espacios que nos va a ganar la FARC son inauditos, infinitos. Aún no se tiene certeza cuántos guerrilleros se les levantarán las órdenes de captura, otro punto de discusión contemplado en el proyecto. Bueno, eso depende de la evaluación que haga el presidente de la República con los operadores de justicia, que tienen que tomar esa decisión de qué viabilidad tiene eso para qué tipo de personas que hayan cometido qué tipo de delitos. El senador Armando Benedetti presentó una proposición para que las zonas de despeje no afecten los territorios ancestrales de negros e indígenas. Hace 13 años se inició el programa de reinserción a la sociedad civil de personas al margen de la ley. Y miren, desde 2003, 53 mil personas se han reinsertado y 8 de cada 10 permanecen en la legalidad. Pero, ¿qué tan preparado está el país para la reinserción en el post-conflicto? Esto encontramos. Si alguna vez hice algún daño a la población civil, yo les pido que me disculpen y me perdonen. Él es Jorge reinsertado de las FARC y por condiciones de la guerra fue víctima de su propio invento. Cayó en una mina que ellos mismos habían sembrado. Me apuntaron el pie allá mismo en la guerrilla. Hoy, lejos de la guerra, sonrojado de lo que hizo, solo pide la ayuda de la comunidad. Que me ayuden, me colaboren con la prótesis nueva para yo seguir trabajando y echar para adelante y ponerle ganas a la vida. Pero existe el dilema, cárcel o reinserción para los que dejan las armas, es usted como colombiano el que paga. ¿Sabe cuánto cuesta esto? Reintegrar a un excombatiente en Colombia cuesta aproximadamente 6 millones de pesos. Una persona en la cárcel en Colombia cuesta más de 17 millones de pesos al año. En el campo le faltaban oportunidades, en la guerrilla injusticia y perdió su pierna, lejos de las armas y ya tratando de hacer la paz, ahora otro problema. Uno a veces se siente discriminado en parte donde uno diga que uno es del programa o que uno fue esto y esto, entonces quiero mantener a uno como persona no muy grata. Solo pide una cosa. Que no le den la espalda a las personas que se reintegran a la vida civil, porque hay que darle una oportunidad. Tienen un proceso de resocialización y es un trabajo de días, de meses y de años, donde el Estado tiene que estar preocupado de eso. Pero precisamente es en esa construcción de paz donde todos tenemos que empezar a aportar y donde tenemos que empezar a generar las oportunidades y las relaciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Jorge solo pide ahora oportunidades y que alguien se apiade y le ayude a reponer su prótesis que le talla y le mantiene el recuerdo de una Colombia violenta que espera dejar atrás. ¿Dónde cree usted que deberían ubicarse las zonas de concentración guerrillera? Le preguntamos a varios colombianos desde la costa atlántica hasta los llanos. Córdoba. Por ejemplo, en el departamento del Caquetá, en Putumayo, donde ha habido mucha afluencia guerrillera. Donde ellos tienen sus campamentos, ahí debe ser exactamente el área de influencia. Fuera de esa área no sería ideal. En los corregimientos, en los municipios donde ellos ya han tenido alta presencia. Caquetá. En su hábitat, en el monte, donde debe estar ellos, en la selva. Pienso que eso se debe realizar principalmente en el departamento del Caquetá y en el departamento del Meta. En mi opinión, no debieran existir zonas de concentración de ningún grupo almanes de la ley. Antioquia. Los desplacen hacia una zona donde las autoridades, el ejército, la policía o llámese como se llame, los pueda controlar. En esos sitios donde hayan pasado mayor tiempo los guerrilleros, en su tiempo de combate. Yo creo que más allá del lugar, tiene que ser un sector donde haya control policíaco. Valle del Cauca. La parte del Cauca y Praia y Florida, pienso yo que sería. Pues yo creo que en las zonas más afectadas, como puede ser el departamento del Cauca. Tienen que ser en sitios acordados con el gobierno, que no vaya a suceder lo que pasó en la Guajira. El presidente del Senado, el ministro de Minas y las autoridades locales del Cauca se reunieron de nuevo en Popayán. Revisaron los avances de los proyectos hidroeléctricos presentados hace un mes en la Ciudad Blanca. El departamento del Cauca como generador de energía es la apuesta de estos proyectos. Necesitamos unas inversiones altas, es una inversión de 1.300 millones de dólares, es una generación de más de 3.000 empleos. Los proyectos de las generadoras de energía, arrieros de Micay y Brazo Seco, avanzan satisfactoriamente y cuentan con el respaldo del gobierno, así lo aseguró el senador Luis Fernando Velasco. El gobierno se ha comprometido a través del viceministro de Minas y Energía, que trajo el mensaje del señor ministro, a impulsar este proyecto dentro de la subasta. Aquí no estamos hablando de que nos den recursos, aquí lo que estamos es ofertando un recurso que ya tenemos, unos estudios que ya tenemos, que además se tienen que convertir en acciones en el proyecto. Actualmente hay siete empresas interesadas que se reunirán en los próximos días con Oscar Rodrigo Hurtado, gobernador del departamento, para concretar acuerdos que permitan el inicio de las obras que generarían cerca de 3.000 empleos. Precisamente Colombia es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de recursos hídricos. Tras los alcances de la ley que protege los páramos, un proyecto busca ahora la defensa del agua en el país. El proyecto de acto legislativo pretende establecer el agua como recurso estratégico y derecho fundamental. Aún tenemos abundancia de aguas y es nuestro deber legislar para que se preserven. Sin agua no puede haber vida, sin agua no hay desarrollo. Además con esta iniciativa se busca prohibir todo tipo de actividad sísmica, minera, ganadera y agricultora en lugares que puedan afectar las fuentes hídricas. Para nosotros el agua debe estar por encima de los intereses del petróleo, de la agroindustria y de cualquier otra actividad. Si no se cuida necesariamente nos quedaremos sin agua, entonces hay que cuidar para poder tener agua en el futuro. De esta manera, según el senador Prieto, este proyecto de acto legislativo complementaría la ley de páramos. Esta iniciativa será radicada en el Senado el próximo 16 de marzo. Derecho al agua. El agua es un derecho humano fundamental y un requisito esencial para la concretización de los otros derechos humanos como el derecho a la salud, ya que este no puede puntualizarse sin el acceso al agua potable y de calidad. Un innovador proyecto de ley busca que los campesinos en condiciones de pobreza tengan mejor calidad de vida. Una idea por el futuro del campo colombiano. Se trata de un proyecto de ley que ya fue aprobado en debate de la Comisión Séptima del Senado. Lo primero que tiene que hacer el campesino es abrir una cuenta de ahorros y por cada 100 pesos que ahorre el campesino, el gobierno le daría 50 pesos. Lo que hace es ahorrar de un ingreso que está recibiendo en la semana, dejar un pequeño remanente, que pueden ser 5 mil pesos, 10 mil pesitos, es general cultura de ahorro. Y ese campesino que empieza a ahorrar, pues tendrá derecho en el acumulado de los años de acceder a un beneficio del Estado que se convertirá en una mediana pensión para ese campesino. Es un proyecto social del Senado por los menos favorecidos. Y es simplemente ofrecerle oportunidades a ese trabajador raso del campo colombiano a que tenga la posibilidad de mejorar su calidad de vida con un nivel de ingresos un poco superior. El proyecto comenzará trámite en esta legislatura para ser debatido en plenaria de Senado y convertirlo en ley de la República. En ese noticias en las regiones, en Villa del Rosario, norte de Santander, se adelantan importantes obras deportivas. Miles de jóvenes se beneficiarán de estos proyectos que han generado cientos de empleos directos. Con una inversión que supera los 1.300 millones de pesos, el patinódromo de Villa del Rosario espera beneficiar a más de 30 mil jóvenes. La obra generó más de 250 empleos entre directos e indirectos. Con este tipo de obras, los muchachos, los jóvenes tienen como entretenerse, son competitivos. Y estas son las obras que permiten mitigar ese gran impacto del desempleo. Necesitamos al contrario, generar empleo, oportunidades. Así mismo se realizó el Centro Deportivo Maracaná del Barrio Santander, una mega obra que cuenta con todos los estándares de calidad. Una cancha que antes era un tierrero, la gente no jugaba, la gente se quejaba por todos lados, que eran prácticamente que estaban enfermos de los pulmones, con gripe, porque esto no lo soportaban, había tutela. El Maracaná de Villa del Rosario cuenta con camerinos, iluminación, graderías, cerramientos y un gimnasio al aire libre. Por eso la invitación del senador Mora a los alcaldes es que gestionen proyectos. Hay que presentar proyectos, hay que estructurar proyectos, hay que hablar con la comunidad, hay que escuchar las inquietudes de la comunidad, hay que apoyarlos, ayudarles a hacer los proyectos. Las inversiones totales superan los 4.600 millones de pesos. La protección de los más pequeños, esa debe ser la prioridad de los colombianos. Por eso en el ABC de hoy, les recordamos las penas a las que se someten quienes sin escrúpulos trafican con niños. ¿Cuál es el objetivo de la ley contra el turismo sexual? Castigar penalmente a quienes dirijan, organicen o promuevan actividades turísticas que incluyan utilización sexual de menores de edad. También la ley creó estrategias nacionales para prevenir este delito. ¿Y qué penas se imponen? Para quienes promuevan turismo sexual con menores, tienen prisión de 4 a 8 años. Este castigo no es escarcelable. Además, quien realice pornografía con menores pagará una pena de 10 a 20 años y una multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Quiénes deben ayudar a la prevención del turismo sexual? Los prestadores de servicio turístico, aerolíneas y empresas de servicio de transporte intermunicipal están obligadas a difundir a través de sus medios de comunicación campañas de prevención contra la explotación sexual de niños. En el ABC Noticias, la faceta desconocida de los senadores. Estuvimos en Bucaramanga con Mauricio Aguilar. El congresista de Opción Ciudadana nos contó que vive consagrado a su familia, al deporte, a las causas sociales y, por supuesto, al Altísimo. Adiós. La vida del senador Mauricio Aguilar gira en torno a la política, a la espiritualidad, al deporte y, por supuesto, gira en torno a su familia. Mi familia es mi base, mi soporte, mi gran motivación para cada día trabajar, entregar lo mejor de uno. Sus dos hijas, Luciana y Mariana, son sus principales prioridades. A ellas les transmiten los mismos valores aprendidos en su casa. Uno trae esos buenos momentos a su mente y su recordación de cómo han sido los padres con uno, lo que nos han inculcado, los valores, los principios. Y eso es lo que hoy también trato de hacer como padre, de inculcarle esos buenos ejemplos. Para mi hija y para mí es la guía de la casa, es el ejemplo a seguir. Nosotros nos sentimos muy orgullosas de él. Jenny, su esposa, es su principal aliada. Es su coequipera en esta labor de trabajar por un país. A ella le doy gracias todos los días por ser la persona que es, por ser la mujer, esa mujer ejemplar, esa esposa ejemplar, esa madre. Este senador santandereano dice que el éxito logrado se lo debe a Dios. Y es por eso que semanalmente acude al templo para pedir también por los más necesitados. Nosotros somos muy creyentes, somos muy católicos. Cada ocho días tenemos la oportunidad de ir a misa. El poco tiempo libre también lo dedica al deporte. El fútbol y el squash son sus otras pasiones. El senador Aguilar heredó el empuje y la casta de la raza santandereana. Por eso dice que nada los identifica mejor que la hormiga culona. Bueno, sin duda, y es muy importante decir que los santandereanos son de un temple, de una raza de empuje, de liderazgo, de trabajo. Yo creo que la hormiga culona muestra esa estirpe guerrera, trabajadora. Este joven senador se enorgullece de su tierra. Del gran crecimiento que tiene hoy Bucaramanga, crecimiento que ayudó a construir y que espera ver consolidado en el futuro como una región próspera, más equitativa y más protagonista en el contexto nacional. Y esta es la agenda de la semana en el Senado. La senadora Teresita García hizo entrega de una mención de reconocimiento al embajador de la República de Azerbaiyán en Colombia por sus aportes en beneficio de la cooperación y amistad entre los dos países. Estoy muy agradecido por el honor que me ha presentado el día de hoy, como el honor que fue presentado ante mí por el Poder Legislativo hace ya tres años. Los herederos del legendario Grupo Garzón y Collazos visitaron el Senado de la República para hacer un llamado a los colombianos para que no se deje a un lado la música representativa de nuestro país. La guabina no se canta en otro país, el bunde no existe en otro país, entonces nosotros tenemos esa majestuosidad de tener en nuestro corazón nuevos ritmos y no los podemos dejar perder. Aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis guayes y el anil de mis montañas. La reinserción consiste en la asistencia ofrecida a integrantes de grupos armados durante la desmovilización, pero antes del proceso de reintegración. A través de estas se ejecutan medidas asistencialistas de corto plazo que permiten cubrir las necesidades básicas inmediatas como pensión, alimentos, ropa, refugio, servicio médico y educación. N.S. Noticias en las redes sociales y Alexandra Guerrero nos trae las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y también lo que trinan los senadores. A la pregunta, ¿cuál es su aporte diario para mejorar la convivencia ciudadana? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Juanosegura guión al piso, ser tolerante y acatar las normas ciudadanas. Arroba Nata Caguasango, mi aporte diario es salir de la casa sin predisposiciones para siempre estar dispuesta a ayudar a los demás. Arroba Juan Alfonso Ruiz, ser tolerante en una situación de conflicto, promover el diálogo, la decencia y la cultura. Participe en el sondeo semanal, donde cree usted que se deben ubicar las zonas de concentración guerrillera. Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y hoy desde las instalaciones de la Escuela Tecnológica e Instituto Técnico Central vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba Bernabé Senador, su senador y amigo Bernabé Celis trabajando por Santander, cumpliendo el sueño de muchos santandereanos de tener su casa propia. Arroba Luis John Alpiso Evelis, joven a la rieta, secretario general de la ONIC, analiza panorama político de pueblos indígenas en escenario del postconflicto. Arroba Carlos F. Galán, rechazo total. Es inaceptable que las FARC hagan políticas sin haber firmado el acuerdo y sin haber dejado las armas. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, arroba Velasco Luis F. Bien por el Papa, un hombre que en vez de construir puentes, construye muros, no es un buen cristiano. Convenio por el futuro del país. Alumnos de las mejores universidades llegarán al Congreso para participar en el estudio de proyectos de ley y en la preparación de debates de control político. La alianza fue sellada entre el rector de la Universidad Nacional y el presidente del Senado. El convenio firmado entre el presidente del Senado y el rector de la Universidad Nacional pretende generar un acercamiento entre la Academia y el Congreso a través del Centro de Altos Estudios Legislativos. Acompañarán la formación de leyes, acompañarán los debates de control político del Congreso de la República. Para que las decisiones que se tomen en el Congreso estén debidamente sustentadas en estudios que los académicos pueden realizar. A este convenio también se suman 40 universidades de todas las regiones colombianas. La ESAP, la distrital de las privadas, está la norte de Barranquilla, está el externado, está el Rosario, están algunas de provincia. De esta manera, más de mil universitarios podrán hacer sus pasantías en el Congreso. Esas pasantías no solo tendrán el reconocimiento legal de la pasantía, sino también el reconocimiento en algunos casos cuando produzcan los documentos de conciencias como investigadores. Por el momento, la primera tarea encomendada por el presidente del Senado a la Academia fue preparar una investigación para el debate de control político que se hará arreficar por sus sobrecostos. Pero, ¿quiénes forman parte de esta convocatoria? NS Noticias habló con algunos de ellos. Sin duda, son la gente que construye país. Propiciar un espacio de intercambio entre la Academia y el Legislativo es la apuesta del Senado. Tenemos estudiantes de Relaciones Internacionales, estudiantes de Administración Pública, estudiantes de Derecho, estudiantes de Economía. Esa es la riqueza de este proyecto, que permite que el Congreso se enriquezca de muchas visiones de diferentes áreas del conocimiento. Desde diferentes ciudades, un grupo de jóvenes llegó al Congreso a vincularse al Centro de Altos Estudios Legislativos y aportar sus conocimientos en diferentes proyectos de ley. Se va a apoyar directamente la construcción de los indicadores de transparencia en el tema de análisis de políticas públicas, minería ilegal, territorio y gobierno. Creemos que en nosotros está el cambio y que todo el conocimiento y la formación académica que tenemos puede ayudar a formar algo. Y desde el grupo de investigación podemos formar semillas que en un tiempo ya vengan y generen estos cambios que la sociedad colombiana necesita. Es muy interesante, sobre todo porque es una gran oportunidad poder estar aquí. Son 250 estudiantes universitarios a nivel nacional vinculados a la investigación. A partir de las investigaciones que pueden desarrollar los estudiantes, se pueden encontrar puntos de articulación a través de los cuales se pueden solucionar procesos. Se pueden vincular a través de dos modalidades, como practicantes o como investigadores miembros de un semillero o de un grupo de investigación. La convocatoria está abierta y la invitación es que día a día se sumen más jóvenes y así construir semilleros de investigación. Esta es la gente que construye país. Escríbanos y cuéntenos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Y si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter arroba Velasco Luis F. Y más información del Senado en www.senado.gov.co. Hasta aquí toda la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.